Por la piscota en la caja Cuatro tratos, cuernos mañosos Y entre la vuelta, no te pongas resistente No vas a pasar un igual antes de que continuar Cuatro tratos, cuernos mañosos Y entre la vuelta, no te pongas resistente No vas a pasar un igual antes de que continuar Cuatro tratos, cuernos mañosos No vas a pasar un igual antes de que continuar Cuatro tratos, cuernos mañosos Y entre la vuelta, no te pongas resistente No te pongas resistente, no te pongas resistente No vas a pasar un igual antes de que continuar No te pongas resistente, no te pongas resistente No vas a pasar un igual antes de que continuar Cuatro tratos, cuernos mañosos Y entre la vuelta, no te pongas resistente No vas a pasar un igual antes de que continuar Cuatro tratos, cuernos mañosos Y entre la vuelta, no te pongas resistente No vas a pasar un igual antes de que continuar No a piedra, no te pongas resistente Yo tengo un igual antes de que una No te pongas resistente No teprechamos que continuar Y patients de queiga ¡Vámonos mañosos! ¡Vámonos maños maños! ¡Vámonos maños maños!